Música Comparece el presidente de CDH Chihuahua ante Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Celebra ONU-CIDA Día de la Cero Discriminación. Continúa discurso de odio y discriminación contra mexicanas y mexicanos en Estados Unidos. Se opone Defensoría de los Habitantes al aumento de tarifa eléctrica. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano, me da mucho gusto saludarles. Les presento lo más destacado en materia de Derecho Humanista. En respuesta a la solicitud de comparecencia hecha por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Luis Armendariz González, acudió a la Torre Legislativa. Ante legisladores y representantes de diversos organismos de la sociedad civil, el Ombudsman explicó de manera resumida temas sobresalientes de su pasado informe de actividades 2018 en relación a las funciones preventiva, protectora y supervisora, así como a los diferentes programas que implementa el organismo. Posteriormente, se realizó una serie de preguntas derivadas de la información presentada en el pasado informe relacionadas con el número de quejas recibidas, recomendaciones emitidas, gastos, propuestas y mecanismos del organismo para eficientar su servicio a la ciudadanía, entre otros aspectos. Con motivo del Día de la Cero Discriminación, ONU-CIDA recuerda la igualdad de dignidad y valor de todas las personas, tal como se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y hace un llamamiento a la acción para cambiar las leyes y prácticas discriminatorias que constituyen un obstáculo considerable para el acceso a los servicios de salud y a otros servicios. ONU-CIDA exhorta a los países a examinar las disposiciones discriminatorias que existen en sus leyes y políticas, así como a realizar cambios positivos para garantizar la igualdad, la inclusión y la protección. Se están produciendo violaciones de los derechos humanos por todo el mundo debido a las leyes y prácticas discriminatorias. Las leyes deben proteger, no perjudicar, afirmó Michel Cidive, director ejecutivo de ONU-CIDA. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, afirmó que pese a declaraciones, buenos propósitos y medidas que se han implementado desde México para apoyar a las y los mexicanos que viven en los Estados Unidos de América, el alcance ha sido limitado y poco se ha podido hacer para contrarrestar expresiones como el discurso de odio que desde el Poder Ejecutivo se ha articulado en contra de los extranjeros y el cual se ha convertido en un problema social. Así lo expresó el Ombud Perso Nacional al presentar el estudio Amenazas a los Derechos Civiles e Incremento en la Hostilidad Social que enfrentan las personas migrantes de nacionalidad mexicana en los Estados Unidos, donde precisó que aun cuando no ha llegado a situaciones extremas de violencia, el constante uso político de la migración como causa de problemáticas vigentes y no atendidas en los Estados Unidos, ha generado un creciente clima de animadversión hacia nuestros compatriotas. Mencionó que de acuerdo con cifras del Instituto para los Mexicanos en el Exterior, hay 12 millones de personas nacidas en México que viven en los Estados Unidos de América. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica presentó ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos su oposición a la propuesta de fijación tarifaria que incrementaría en un 8.75% a partir del 1 de abril y por los siguientes 21 meses, las tarifas del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica para los Hogares, Comercios e Industrias. Respecto a la solicitud del aumento, la Defensoría realizó una revisión de los expedientes de cada sistema y entregó al Ente Regulador un documento técnico donde se exponen sus objeciones y criterios de oposición. La Defensoría externa su preocupación por el impacto que un nuevo aumento en el costo de la electricidad para el año 2019 tendía sobre el costo de vida de los hogares costarricenses y sobre el sector productivo, ya que en diciembre de 2018 se había aprobado un aumento para el 2019. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visiten nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias. Hasta pronto.